Este, junto con el secretario, para que les dejo la explicación de la arribo de los marinos, ya este próximo viernes, pues como pueden ver, estaba un poquito lleno de maleza, ya están limpiando los servicios públicos, él les va explicando el recorrido que vamos a dar, para que les explique cómo es el tema de la llegada de los marinos, ¿sí? Adelante, secretario. Permiso, señor presidente, buenos días. Buenos días, el día de hoy estoy aquí con el señor presidente, el señor Eliseo, para poder ver las instalaciones que van a quedar designadas como base del personal de marina que va a llegar apoyo aquí a Azúcar de Matamoros. De igual forma, este centro comunitario se tiene contemplado que esté el nuevo lugar donde vaya a estar la Secretaría de Seguridad Pública, y en este caso brindar una mayor protección y atención a la ciudadanía. Se tiene contemplado que el día viernes lleguen 15 elementos de la Secretaría de Marina aquí a Azúcar de Matamoros, y posteriormente conforme vayamos avanzando y adaptando el lugar, van a ir llegando más. Entonces, pues la idea ahorita es dar un recorrido en el centro comunitario, explicarle cómo quedaría alojado el personal, y prácticamente cuál es el proyecto futuro de estas instalaciones. Porque, como pueden ver, pues estaban un poco descuidadas, pero ahorita con el apoyo del señor presidente, pues van a quedar en óptimas condiciones para poder recibir y en este caso brindar la seguridad que se está buscando en Azúcar de Matamoros. Secretario, aproximadamente en total, entonces, ¿cuántos elementos llegarán a Azúcar? Hasta el momento se tienen contemplado 15 nada más, por lo de las instalaciones, pero posteriormente ya una vez que queda adaptado al centro comunitario, se solicitarán más. ¿El día que lleguen, llegarán a patrullar desde ese momento? Exacto, claro. Llegando van a ser sus condiciones de seguridad. Ah, le quedamos un poquito la ciudadanía, reforzando aquí los del secretario. Las solicitudes de Azúcar de Matamoros son los 50 elementos, los van los dosificando, porque tienen que hacer inspecciones para que vean que realmente hay condiciones de que los marinos, pues, estén en condiciones para estar trabajando en este lugar. Posteriormente se van a mandar, desconozco la cantidad, hasta llegar a 50 elementos, porque a todo el Estado le tienen que proporcionar los 15 en este momento. La solicitud es de 50 para que vengan a reforzar la seguridad de Azúcar de Matamoros. Y caminamos para que vean aquí. Amigas y amigos, en estos momentos llega el presidente municipal de Azúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, al centro comunitario de Azúcar de Matamoros para realizar, pues, este recorrido, para dar inicio con los trabajos de rehabilitación. El templado de personal femenino de la Secretaría de Marina, como pueden ver, es un espacio grande. Lo único que hay que hacer es, pues, volver a recondicionar. Y prácticamente aquí se pondrían camas y muebles para poder acondicionar y alojar a los personales. También se encuentra el secretario de Seguridad Pública Municipal. Este espacio está designado para el personal femenino de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que se pretende o la idea es que estén separados personal femenino y personal masculino. Todo esto para evitar algún, ya sea acercamiento o que se encuentren separados, pero juntos, no revueltos. ¿Cuánto personal femenino estará llegando y cuánto personal masculino? De la Secretaría de Marina, la verdad, lo desconozco. Únicamente sabemos que hay 15 elementos y ya, posteriormente al día, ya se asignarán el personal que viene aquí a Azúcar. Ok, gracias. Y bueno, amigas y amigos, sí que el presidente municipal recorriendo cada uno de los espacios de este centro comunitario que, pues, desde este momento empiezan con ya los trabajos de rehabilitación. No hay excusados, no hay nada. Tenemos que trabajar a marcha de portada para que de aquí el viernes pues están equipados para que puedan dar el servicio a los maridos que vienen, ¿sí? Permítame. Y bueno, amigas y amigos, Sigue, sigue recorriendo el presidente y el secretario de Seguridad Pública desde el centro comunitario. Aquí en esta área se tiene contemplado hacer un comedor, ¿sale? Para que en este caso todo el personal que integra a la Secretaría de Seguridad Pública y el refuerzo de la Secretaría de Marina pueda tomar sus alimentos y como pueden ver es un espacio amplio, ¿sale? El personal puede estar exparcido, puede estar cómodamente consumiendo sus alimentos y, pues, ahora sí, este, yo lo veo muy ideal, ¿no? Es un lugar, un espacio, un espacio grande, limpio y, pues, yo lo considero muy bien. En ese cuarto que está de este lado se tiene contemplado hacer una cocina todo esto con el fin de proporcionar alimentos calientes a tiempo y de calidad y, bueno, como pueden ver, la raciña podríamos dejarlos sin cables, sin cajas hay que, me siento, hay que trabajar muy rápido para que tenga condiciones para que, bien, si llegan los marinos, ya estén, ya estén listos. En esta parte se tiene que contemplar hacer un depósito de armamento y de equipo con el fin de evitar pérdidas de armamento, este, a lo mejor extravía de equipo y, pues, se condicionaría un área especial con puertas reforzadas para, este, evitar que alguien extraño pueda entrar, romper y llevarse el armamento. A ver, pasamos por aquí. Y, bueno, amigas y amigos, estamos y seguimos transmitiéndole desde la mexicana de Izúcar de Matamoros en esta ocasión con el presidente municipal de Izúcar de Matamoros Eliseo Morales Rosales y el secretario de Seguridad Pública Municipal. Y, bueno, amigas y amigos. Muy bien, pasamos por aquí. Y de este lado se viene contemplado que sea el personal, el alojamiento del personal masculino de la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso, Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Civil. Como pueden ver, igual es un espacio bastante grande que se pueda aprovechar. En este caso, la Secretaría de Seguridad Pública ahorita cuenta con mayor número de personal masculino en su estado de fuerza y por eso está considerando este territorio para, por el fin de que duerman cómodos y puedan estar en un lugar digno y puedan, en este caso, estar en óptimas condiciones para realizar sus funciones como seguridad pública en Izúcar de Matamoros y todas las contas auxiliares que competen al municipio. A ver, les voy a robar un segundo. He platicado con el secretario por la experiencia que tengo con el servidor público. No estoy de acuerdo en que los elementos estén durmiendo en la patrulla, estén recargados. Si van a dormir dos, tres horas en su área de trabajo que no hagan bien, con una almohada, con una sábana, un plazada que los pueda cubrir, pero tienen que estar en condiciones muy óptimas para que realmente puedan cuidar la ciudadanía cuando salen a calle, cuando salen a hacer su recorrido, cuando salen a dormirse en una esquina más oscura que esté, porque esas pagadas no funcionan. Hemos estado platicando con el secretario para que realmente tengan un espacio digno. Aquí se les va a proporcionar sus alimentos, aquí van a tener un espacio para dormir, pero que lo hagan bien, se va a dignificar su sueldo. Yo no pretendo hacer una cacería de brujas, esto se acabó, la campaña se terminó, y los que tengan todos los exámenes que deben de tener, tendrán continuidad, y los que no, pues les apoyará para que lo vayan a tomar. He platicado con ellos casi todos los días, estamos siempre en contacto, hay que recuperar su confianza también de los elementos, se la está brindando aquí el secretario, al cual agradezco muchísimo todo el apoyo que ha brindado. A las corporaciones anteriormente, pues, andaba por la libre, eran directores y eran jefes, ¿no? Hoy son directores y tienen un encargado de todas las áreas que sean, protección civil, seguridad vial, los policías, la seguridad del ayuntamiento, ya hay una persona que pone orden. Vengo poquitos días, yo estoy seguro que esto va a funcionar, va a funcionar muy bien, de entrada tienen que tener un lugar digno donde descansar, donde le dan sus pertenencias. Esto, pues, está muy mal, no abandono de hace años, pero lo recuperaremos en muy pocas semanas, en muy pocos días, ¿sí? Vamos a caminar, si gustan, para ver el día, el día sábado estaremos yendo a Mosó, con los patrullos para traer los alimentos, y entre más vea su jefe, ¿cuál? Este, el maestro Lázaro. No, no, el pueblo de los marinos. ¿El general? ¿Su jefe de la marina? Sí, Lázaro. ¿Lázaro qué? A Bacú. A Bacú, ah, es el jefe de secretario, y va a venir a supervisar, y si ve que hay condiciones para que los demás marinos arriben, nos van a ir proporcionando, nos van a ir proporcionando para que lleguemos a 50, que es lo que solicitamos, y ojalá que, pues, tengan el material humano que se va a ocupar para que, pues, cuide la seguridad de Izucar de Matamoros, que abrir el director de obras para que se le cambie la lona aquí a la parte que tenemos afuera, que eso se va a dignificar, ¿sí? Aquí en la parte de enfrente, por ejemplo, le comentaba el secretario, si gustan, salimos. Gracias. Como va a haber un poquito de enojo por parte de los que andan haciendo las cosas mal, pues tienen que poner una barda para proteger a los elementos de cualquier tipo de agresión, disparos o cosas de esas, estamos previendo todo eso. Solamente la parte donde están los dormitorios de los marinos. Pero voy a que les explique cuál es la estrategia que tiene para salvaguardar este lugar. Sí, señor presidente, lo que se tiene contemplado es poner una barda en la parte que está enfrente donde se encuentra la reja, el acceso principal, con el fin de evitar que personal ajeno a las instituciones, en este caso delincuencia organizada, pues llegue a atentar contra la vida de los elementos que van a estar alojados aquí. Se tiene contemplado que la barda abarque lo que es la entrada de estos dormitorios y el dormitorio de mujeres. En este caso, por si llega a haber una agresión o algo así, pues prácticamente la barda va a ser el parapeto para proteger a la gente que va a estar alojada en este lugar. Amigas y amigos, sigue Eliseo Morales Rosales, presidente constitucional de Izúcar de Matamoros y el secretario de Seguridad Pública recorriendo cada uno de los espacios que serán rehabilitados para que en breve, si es a más tardar el día viernes, el personal de la Marina arribe hacia este punto Izúcar de Matamoros y puedan iniciar con los operativos de seguridad. Y bueno, estamos desde el centro comunitario aquí de Izúcar de Matamoros, pues mostrándole en qué condiciones se encuentran este espacio y también para detallar cómo quedará. Comentaba el secretario que estos espacios se pueden ocupar para los elementos que estarán aquí. Esa área se va a apudar, se va a bajar la rama todo lo que se trae de hierba para que ellos puedan hacer actividades físicas en ese lugar. El parque vehicular, algunos estarán listos. Bueno, él va a explicar para que técnicamente les explique bien cómo va a estar operando este centro de operaciones. Permiso, señor presidente. Claro, como pueden ver, esta área era prácticamente designada para hacer deporte, estamos sobre una cancha. La idea que me dio aquí el señor presidente es poder hacer un proyecto para que en esta área pues el personal tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como el personal de Marina que viene a reforzar tenga un área de esparcimiento y pueda practicar deportes, adiestramiento, capacitaciones. Tenemos en este caso ahí unas sillas, unas gradas que pueden servir para un auditorio y poder estar impartiendo conferencias. en este caso para que el personal pues se encuentre capacitado, se encuentre adiestrado para poder realizar funciones de seguridad pública. Asimismo, se tiene contemplado en la parte de atrás podar esa parte que se encuentra toda allá con monte o vegetación alta y pues prácticamente ahí hacer una pista para que puedan correr, puedan hacer ejercicio y en este caso pues se encuentren en óptimas condiciones para desarrollar sus funciones. De igual forma, un proyecto que aquí me dijo el señor presidente y que la verdad es muy bueno es capacitar a nuestros policías y en este caso mandarlos a competir con otras policías y hacen encuentros deportivos, en capacitaciones, en demostraciones de adiestramiento y todo lo demás. También, pues aquí se tiene contemplado de vez en cuando hacer eventos y bien es un espacio muy grande, hay el espacio suficiente para hacer eventos y en este caso pues reuniones entre todos los miembros que vamos a formar la Secretaría de Subida Pública. Bueno, me permito presentar es al ingeniero Leonardo Santiago Pichardo, él es el director de obras aquí del municipio, lo mandé a traer precisamente para que vea las condiciones en que se encuentra esto y a la brevedad posible, siempre armando el proyecto y conforme marca la ley, que se ponga la lona o lo que lleve aquí para que de esa manera ya los marinos y todos los elementos de seguridad tengan algo digno de donde estar practicando deporte o hacer eventos aquí. Ayer estábamos revisando y las sillas están en condiciones, la persona que lo puso de verdad una fabricación de muy buena calidad, se pueden sentar y están como si no hubiera pasado ni la lluvia ni el sol sobre ellas. Solamente cuatro que están vandalizados por allá, hay que reponerlas, pero ahorita vamos a ver cómo se encuentran en condiciones, hay que dignificar este lugar, hay que dignificar este espacio. Comentaba con el secretario, hacer eventos deportivos, invitar a otras carreteras del distrito, a otros municipios a que vengan a competir con nosotros. Hay que fomentar el deporte desde todas las áreas, inclusive el ayuntamiento tendrá que formar a su equipo de fútbol, de básquetbol para que hagamos competencias internas, realidad, seguridad pública, marinos, y tenemos que hacer los torneos que tenemos en el municipio y también competir con otros municipios para que de esa manera llevemos el mensaje a los niños, a los jóvenes que hay que hacer deporte. Yo estoy muy agradecido con el gobernador electo Alejandro Almenta, oriundo de Izúcar de Matamoros, por todo el apoyo que nos ha brindado al maestro nuestro paisano, nuestro amigo, el futuro secretario de Gobernación que va a entrar en diciembre. Bueno, agradecer todo el apoyo, todo lo que nos ha brindado al gobernador actual, a Sergio Salomón, pues, qué puedo decir de él, también se ha sumado con todo a este proyecto. Agradezco mucho a todas las autoridades por volver a ver a Izúcar de Matamoros y tengan la certeza de que esto se va a dignificar. Bueno, tenemos menos de una semana, una semana estamos haciendo hoy que tomamos con la rienda del municipio, no es fácil, yo soy ajeno a hablar de la persona cuando no se puede defender, es lo que nos heredaron, creo que dijera este artista lo que se ve no se juzga, no hay palabras que puedan describir lo que estamos viendo, pero bueno, mejor hay que darnos a la tarea de dignificar este espacio para que, pues, los marinos, los elementos de seguridad pública, los elementos de seguridad vial tengan un espacio digno aquí, en Izúcar de Matamoros. Agradezco, secretario, toda la disponibilidad de tiempo que tiene, está entregado en este proyecto y sobre todo a ustedes, los medios que transmiten y informan de forma fiderigna para que la gente esté informada, esté enterada. Recuerden, solicitamos 50 marinos, los van a ir dosificando conforme vayan viendo las condiciones que existen para que ellos puedan arribar. ojalá, ojalá que con este nuevo elemento que va a llegar a reforzar a la ciudadanía aquí en Izúcar de Matamoros, pues, se vayan calmando un poquito las cosas. Agradezco mucho a los medios, a ustedes secretarios sobre todo, para que juntos esto aterrice el director de obras, pues, tendrá que ver de qué manera se puede hacer lo más rápido posible para que esto esté funcionando. Agradezco que tengan buen día, hay que tomar imágenes para que vean cómo está hoy y cómo va a estar el día sábado. Que arriben los marinos, ya tendrán que tener mucha actividad, elementos de seguridad aquí, ya no andarán durmiendo en los carros, no, las patrullas tienen que estar aquí, si les toca dormir dos o tres horas, que lo hagan dignamente como seres humanos, no que se anden escondiendo de la gente, que estén durmiendo ahí en la patrulla, eso no está bien. Van a hacerlo bien, con espacios dignos, vamos a trabajar para ello. Agradezco a Izúcar de Matamoros la confianza que nos da y vamos a demostrar con hechos que sí se puede. Gracias a todos y que tengan buen día. Se tiene contemplado también realizar capacitaciones a las policías auxiliares, a las rondas de las colonias, para que, bueno, refuercen también la seguridad de sus ciudades. Ayer estuve con los 14 barrios reunidos, van a pasarme el listado de las rondas que tienen en los barrios, he platicado con el secretario y lo he puesto en contexto de lo que aquí se acostumbra. Cada barrio tiene un número de elementos, todos tienen treinta, veintitantos elementos, yo les amplié la cuota a treinta, ayer quedamos con ellos, los barrios más grandes que son dos, Santiago, este, mi guajal es uno de ellos, se les van a asignar cincuenta elementos de la ronda, a cada elemento de la ronda se les apoya con una despensa mensualmente, hay que apoyar a la gente, ellos se hacen un servicio comunitario, es un servicio social que hacen en su barrio, vamos a ir con todo apoyándolos también, ayer platicábamos que a partir de diciembre ellos van a sortear o se pondrán de acuerdo de qué manera se les tendrá que otorgar una unidad nueva a cada barrio dependiendo los tiempos como nos vayan permitiendo, son unidades pequeñas para que no gasten mucha gasolina y de esa manera puedan dar un buen servicio a los barrios, ellos, los barrios, recibían una participación de tres mil pesos, pues las vamos a duplicar con tres mil pesos no hacen nada, lo único que reciben pues son maltrato de los ciudadanos a los que representan, no se puede vivir así, yo estoy muy seguro que los presidentes que me han entendido hicieron lo mejor que pudieron, yo también voy a hacer lo mejor que pueda y lo mejor que puedo hacer es direccionar el recurso donde realmente tenga algo de beneficio con la gente, se va a duplicar los tres mil pesos a seis mil para que de esa manera tengan algo más con que apoyar a los ciudadanos de todos los barrios, se les va a otorgar una camioneta que va a ser la función de patrulla o de transporte, de traslado para las personas que están embarazadas o algún favor que quieran los ciudadanos del barrio, en diciembre se entrega a la primera para que de esa manera empiecen a prestar un servicio, yo agradezco mucho a los inspectores de los barrios, ayer estuvimos platicando, van a apoyar con el tema de dios de muertos, una ofrenda a cada barrio, va a ser algo muy bonito, algo diferente, ya tenemos las catrinas, ya tenemos los cranes, ya tenemos las flores de cempasúchil, tendríamos contempladas dos mil flores de cempasúchil para hacer tapetes, ya está el diseño y si faltaran más se tendrán que traer más, vamos a traer el turismo, la gente del sur del estado de Puebla, tiene que ser Izuclas de Matamoros el epicentro para que todos vengan a tomarse una buena foto, a platicar con sus niños, se les va a permitir a los barrios con su participación que traigan, tengo entendido que tres puestos cada uno, que se haga una tipo venta de quermes en el zócalo, siempre vendiendo lo que se hace en el barrio de cada uno de ellos, el pan quintalero, el pan de conejo, todo lo que hacemos aquí, ahí lo van a poder vender ellos, apoyando siempre la economía de los barrios y del centro de Izucar de Matamoros, vamos a ir muy informados, estamos a una semana, falta mucho que hacer, pero así vamos a estar, siempre informando, las catedrales están muy bonitas, yo miré las imágenes, agradezco a la directora de Cultura, a Doña Norma, a la de Turismo, a la licenciada Betty, pues que han estado muy atentas, siempre informando, a ocho días vamos a hacer algo diferente, mucho, muy diferente para que las personas las vamos a traer, si queremos ser, perdón que sea repetido con esta palabra, por lo menos como Atlixco, pues hay que pensar como gente de ciudad, no como gente de pueblo, vamos a hacer las cosas grandes, vamos a hacer las cosas bien para que a Izucar le vaya mejor, ¿alguien más? Bueno, agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan con el secretario de informar, de bien informar a todos los ciudadanos de Izucar de Matamoros, recuerden, solicitamos 50 alimentos, van a llegar 15 y cuando ellos vayan viendo las instalaciones nos van a ir mandando más, gracias a todos ustedes y gracias a los ciudadanos de Izucar de Matamoros. Él es el presidente municipal de Izucar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, quien estuvo desde el centro comunitario de Izucar de Matamoros para dar inicio con los trabajos de rehabilitación para que esta institución sea la sede de la estancia de los marinos. Se prevé que el día viernes el presidente junto con el secretario de Seguridad Pública vayan hasta Amozoc a traer a este personal de marina y lleguen hacia este punto. Desde este momento ya se han iniciado con los trabajos de rehabilitación y bueno, queremos mostrarles a ustedes amigos cómo se encuentran en estos momentos, en qué condiciones se encuentran el centro comunitario, vemos que aquí pues lo que fungía como carpa de esta cancha pues está rota, está completamente rota por lo mismo de los fuertes vientos y también de el mal uso que se le dio y también algo destacar que pues el vandalismo verdad que fue parte para que se tuviera verdad o se tenga y bueno amigas y amigos estaremos tomándole fotos y estaremos mostrándole a lo largo de esta mañana de cómo se encuentra actualmente el centro comunitario y cómo se irá transformando a través de la rehabilitación. Gracias mis amigos que tengan ustedes una excelente mañana siga pendiente de nuestras redes sociales estamos como la mexicana de Izúcar de Matamoros y también como Radio La Mexicana que tenga usted una excelente mañana muy buenos días gracias. 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 Gracias.